Miren también te rompo, no sé qué nombre siempre, no te rompo los huevos Si los nombres no empiecen a jamber las pelotas, no lo hacen También los pierdo ¿Empezamos a hacer palmas? Palmas, 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 palmas No, no, palmas, quiero más palmas, quiero más Palmas, palmas, palmas Palmas, 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 palmas Palmas, palmas Sabes bien Y soy Que sabe de mi tormenta Puede ser más bien de la cuenta Los frutos nos vienes a estar contigo Estar contigo y tú Siga el sismo que te mueva Intenta ver mi punto de acuerdo Los frutos nos vienes a estar contigo Estar contigo ¡No, no, no! Sub Oscar Amor con fuego ¿Qué quieres que saque de mí? ¿Qué quieres que sea De estamos bien? Digo Sí Y son mi vida nuevo Haciendo ser el primero Lo que se me ha puesto un vuelto Y toda la vida le adivinó De que no serás primero en esta canción Aunque sea mal un momento De que no pude escapar Sabes que eres yo Lo que se me da en tormentas Puedes dejar que perdí la cuenta Busco un conocido de estar contigo Estar contigo en el mundo Si me atrecibo que te mueva Y con el gorrito de amor Busco un conocido de estar contigo Busco un backwards Basta tu hijo En el gorrito de amor Estar contigo en mi vida Llega que real es la realidad y a su carrera de mi esposa Si no la cura de albinar no te voy a saludar Cada gente se pone mejor Quien sabe lo que quiero actuar Quien sabe lo queこれ RESPETA Ale, aua, au chilena, jurídica Yo levo averigué, rodé la duda Tú sabes quién es que soy Yo que sale de mi tormenta No se paga, perdí la cuenta Tira los brazos y no prestaré contigo Estar contigo y no Si ya no he sido que te pueda Invítame con tu prueba No se pido, no se pido, no se pido Estar contigo No se pido, no se pido, no se pido No se pido, no se pido, no se pido